¡Busca Tayo en YouTube! La 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 ¿O de qué color eran las donas? Amarillo, verde o morado O tal vez rojo ¡Oh cierto, rojo es rojo! ¡Oh cierto! ¿Hana quiere? Rojas, rojas donas Gracias Tayo ¿El siguiente cliente? Morada es la dona, de uva la dona Uno, dos, tres, cuatro, manda a domicilio Morada es la dona, de uva la dona Uno, dos, tres, cuatro, ya van en camino La 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 ¿O de qué color eran las donas? Amarillo, verde o rojo O tal vez morado ¡Oh cierto, morado! ¡Morado! ¡Oh cierto! ¿Rookie quiere? Moradas las donas Gracias Tayo ¿El siguiente cliente? Amarilla la dona, de banal a la dona Uno, dos, tres, cuatro, manda a domicilio Amarilla la dona, de banal a la dona Uno, dos, tres, cuatro, ya van en camino La 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 ¿O de qué color eran las donas? ¿Es verde, morado o rojo? ¿O será amarillo? ¿O cierto, amarillo? ¡Amarillo! ¡Oh cierto! ¿Turi quiere? Amarilla las donas Gracias Tayo ¡Ayuda, por favor! Esta redonda, roja, dona ¿Puedes ayudarla? ¡Ayuda! Esta redonda, roja, dona ¿Puedes ayudarla? ¡Ayuda! Wiu, 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 roja, Alice Ya va a ayudarla ¡Allá voy! Wiu, 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 roja, Alice Ya va a ayudarla ¿Estás bien? ¡Oh, ayuda, por favor! Esta redonda, amarilla, dona ¿Puedes tú ayudarla? ¡Ayuda! Esta redonda, amarilla, dona ¿Puedes tú ayudarla? ¡Ayuda! Wiu, 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 amarilla, Alice Ya va a ayudarla ¡Allá voy! Wiu, 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 amarilla, Alice Ya va a ayudarla ¿Estás bien? ¡Ayuda, por favor! Esta redonda, verde, dona ¿Puedes tú ayudarla? ¡Ayuda! Esta redonda, verde, dona ¿Puedes tú ayudarla? ¡Ayuda! Wiu, 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 verde, Alice Ya va a ayudarla ¡Allá voy! Wiu, 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 verde, Alice Ya va a ayudarla ¿Estás bien? Nosotras somos las redonas, tonas de colores ¡Rombo, amarillo, verde! Y yo soy la genial, Alice, equipo de rescate ¡Rombo, amarillo, verde! Nosotras somos las redonas, tonas de colores ¡Rombo, amarillo, verde! Y yo soy la genial, Alice, equipo de rescate ¡Rombo, amarillo, verde! Redonda, te colores, rojo, amarillo, dené Dulces, dulces, tonas ¡Oh, sí! Tengo camión de volteo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Yo soy Max, el camión de basura Tengo excavador, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Yo soy Poco, soy un excavador Tengo bulldozer, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mi nombre es Billy, yo soy el bulldozer Tengo camión de cemento, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hola, me llamo Cris, puedo mezclar todo Y yo soy Tayo, el bus pequeño ¿Ah? ¿Tú no eres un camión duro y fuerte? Oh chicos, ¿qué va? Por favor, yo también quiero cantar Ah, ok ¡Sí! Dedo de camión pequeño, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aquí hay aquí la manguera Cuando ya pintemos, es tiempo de irnos Apagar el fuego y salvar personas Pintemos el carro de policía azul y negro Aquí está la puerta, aquí está la rueda Cuando ya pintemos es tiempo de irnos A atrapar los malos y salvar la ciudad Pintemos la ambulancia rojo y blanco Aquí está la sirena, aquí está la cruz Cuando ya pintemos es tiempo de irnos A llevar los pacientes al hospital Somos el equipo de Arraste Valiente Cuidamos la ciudad todos los días starter Poco el escavador va Poco el escavador va En toda la ciudad Bili el bootáocer va Empuja puja puja Empuja puja puja Empuja puja puja Bili el bootáocer va Empuja puja puja En toda la ciudad El camión de absuramax va, yo tironjo, yo tironjo, yo tironjo El camión de absuramax va, yo tironjo, en toda la ciudad El camión de esmento gris va, gira, 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 gira El camión de esmento gris va, gira, 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 en toda la ciudad El excavador va, excavador, 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 excavador En toda la ciudad El camión de cemento gris va Gira 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 El camión de cemento gris va Gira 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 En toda la ciudad Los fuertes y pesados van Boom boom clang Los fuertes y pesados van Boom boom clang En toda la ciudad Cinco monitos brincan en la cama Uno se cayó En la cabeza se golpeó Tallo llamó al doctor Y el doctor explicó No más monitos brincando en la cama Cuatro monitos brincan en la cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Tallo llamó al doctor Y el doctor explicó No más monitos brincando en la cama Tres monitos brincan en la cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Tallo llamó al doctor Y el doctor explicó No más monitos brincando en la cama Tres 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 monitos brincando en la cama Tayo llamó al doctor y el doctor explicó ¡No más monitos brincando en la cama! ¡No más monitos brincando en la cama! Mira qué tan lindas son, azul, marino, morado, rosado Puedo verlas todo el día Uno, dos, tres, cuatro, cinco Las de semillas de flores Seis, siete, ocho, nueve y diez Luego las regué y cuide bien Rojo, amarillo, naranja y verde Mira qué tan lindas son, azul, marino, morado, rosado Puedo verlas todo el día Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco Las de semillas de flores Seis, siete, ocho, nueve y diez Luego las regué y cuide bien Rojo, amarillo, naranja y verde Mira qué tan lindas son, azul, marino, morado, rosado Puedo verlas todo el día Uno, dos, tres, cuatro, cinco Las de semillas de flores Seis, siete, ocho, nueve y diez Luego las regué y cuide bien Rojo, amarillo, naranja y verde Mira qué tan lindas son, azul, marino, morado, rosado Puedo verlas todo el día Uno, dos, tres, cuatro Cero, cinco, seis, siete, ocho Nueve y diez ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Oh! ¿Qué es este sonido? Equipo de rescate, aquí vamos ¡Rum! 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 ¡Zoom! 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 ¡Vamos! 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 ¡Rum! 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 ¡Zoom! 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 ¡Vamos! 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 ¡Frag! ¡Vamos! Yo voy a ir cuando haya un incendio, salvar la ciudad con vanguera de agua Yo voy a ir cuando haya un incendio, todo el día ¡Rum, rum! ¡Zoom, zoom! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alice! ¡Vamos! Cuando alguien está enfermo, corre, 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 corre Cuando alguien está enfermo, yo te salvaré ¡Rum, rum! ¡Zoom, zoom! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pat! ¡Vamos! Yo cazaré los criminales, proteger, proteger Yo cazaré los criminales, yo protegeré ¡Equipo de rescate! ¡Vamos! Así salvamos nuestra ciudad, salvar la ciudad, salvar la ciudad Así salvamos nuestra ciudad, todo el día, todo el día, ¡sí! ¿Quién es el mejor equipo? ¿El equipo de rescate valiente? ¿O el equipo fuerte de camiones pesados? ¡A la batalla! El equipo de rescate valiente, rápido, veloces y generosos Podemos cuidar la ciudad, el equipo de rescate valiente El equipo de camiones fuerte, grandes y fuertes, duros y poderosos Podemos crear lo que necesiten, el equipo de camiones fuerte ¡Ayúdame! ¡Oh! 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 El equipo de rescate valiente, rápido, veloces y generosos Podemos cuidar la ciudad, el equipo de rescate valiente ¡Oh! El equipo de camiones fuerte, grandes y fuertes, duros y poderosos Podemos crear lo que necesiten, el equipo de camiones fuerte ¡Oh! 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 El equipo de rescate valiente, rápido, veloces y generosos Podemos cuidar la ciudad, el equipo de rescate valiente ¡Oh! El equipo de camiones fuerte, grandes y fuertes, duros y poderosos Podemos crear lo que necesiten, el equipo de camiones fuerte ¡Oh! 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 H ¡Oh! ¡H! 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 ¡J! ¡K! ¡K! ¡L! ¡L! ¡O! ¡P! ¡B! ¡Q! ¡R! ¡S! ¡T! ¡W! ¡U! ¡U! ¡V! ¡W! ¡X! ¡Y! Y, Z, Z A, B, C, D, E, F, G H, J, K, L, M, L, O, P Q, N, S, T, U, G Y, X, Y, Z Ahora ya que sé mis ABCs La próxima vez cantarás ¡Conmigo! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué color es? ¡Es rojo! ¡Es rojo! ¿De qué color es? ¡Es naranja! ¡Es naranja! ¿De qué color es? ¡Es amarillo! ¡Es amarillo! ¿De qué color es? ¡Es verde! ¡Es verde! ¡Es verde! ¿De qué color es? ¡Es azul! ¡Es azul! ¡Ronjo, naranja, amarillo, verde, azul! ¡Ronjo, naranja, amarillo, verde, azul! ¡Morado, rosado, café, blanco, negro! ¿De qué color es? ¿De qué color es? ¿De qué color es? ¡Es blanco! ¡Es blanco! ¡Es blanco! ¡Es blanco! ¿De qué color es? ¡Es negro! ¡Es negro! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro